Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos en un nuevo video de parkour con shaders Y hoy nos encontramos en el mapa de Springtable Que como veis es un parkour en la jungla Esta muy chulo así que si vamos a 5000 likes Subiré otro mapa que me he encontrado En el foro de Minecraft que esta muy pero que muy chulo Como siempre tendréis musiquita de fondo Y esta vez los shaders son los Chocapick13v5like Ya he actualizado de la V3 a la V5 Así que bueno, espero que disfrutéis muchísimo de este parkour Que esta muy chulo y dentro video Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!